Hola, sean bienvenidos a la cocina de mamá nena, la cocina de ustedes, con mucho gusto y mucho cariño y enviándoles saludos, bendiciones, abrazos muy fuertes y agradeciéndoles por estar aquí. Miren, hoy los voy a invitar a preparar un guisadito delicioso y ya saben, muy sencillo. Espero que les guste. Entonces vamos a necesitar pollo, yo aquí tengo, pueden ser pechugas, pero aquí tengo muslos, que yo pedí aplanados, muslos de pollo aplanaditos, ya dorados, los cuales yo freí con muy poco aceite. Vean mi sartén, muy poquito les voy poniendo y ahí se va enfriendo. Y voy a necesitar eso y voy a necesitar este sal normal o sal de ajo y sal de cebolla, yo ocupo mucho estas. De un lado sal de ajo y de un lado sal de cebolla. Un poquito de pimienta molida también les pongo. Así los freí con esas tres cosas, pero si no tienen nada más pura sal, nada más le ponen pura sal o sal y pimienta. Y vamos a necesitar ejotes ya cocidos, yo tengo aquí dos tazas, aproximadamente un medio kilito. Sal o consomé, aquí tengo sal o consomé. Voy a necesitar el poco de aceite para freír el pollo, la que necesiten, muy poquito. Ya es muy, apenas les puse. Y voy a necesitar aproximadamente unos 500, 600 gramos de jitomate, una ramita de cilantro, un chile jalapeño, pues yo le quité las venas y las semillas. Si ustedes tienen que piquen, pues déjanle o le ponen varios. Yo nada más le puse este, pero sin semillas, sin venas. Y también necesito una cebollita mediana. Aquí está. Un dientito de ajo. Entonces, cuando ya tenemos nuestro pollo dorado, lo reservamos aquí a un ladito, ya lo saqué. Y en este aceitito que quedó ahí de la grasita del pollo, donde lo freímos, vamos a moler esto y lo vamos a poner ahí. Ya lo tenemos molido y lo vamos a poner en nuestro sartén. Ay, ya ando matando el vaso de la licuadora, pero bueno, ya saben. Este, lo vamos a sazonar, sea con consomé o sea con sal. Ahora, le voy a poner un cuadrito de consomé. Si ustedes le quieren poner sal, nada más, está bien. Les va a quedar rico igual. Entonces, vamos a esperar que sazone. Miren, ya está hirviendo. Ahorita le vamos a poner los cejotes. Y si es nuestro gusto, le vamos a poner más agüita. Ya saben, siempre les digo a ustedes, los que quieran ponerle más o menos agua, lo que les guste a ustedes más aguadito, más espeso, según su gusto. Yo aquí sí le voy a dejar. Molí mi jitomate con unas tres tazas de agua más o menos. Y voy a probarlo de sal. Y está delicioso, para mi gusto, ¿verdad? Voy a servir un platito. Ustedes pueden ponerlo aquí dentro el pollo. Que sazone unos cinco minutos. Sazone unos cinco minutos con el pollo dentro. Y ya lo pueden servir o esperar que sazone unos cinco minutos los cejotes con la salsita que preparamos. Y ya se lo ponen encima. Es muy sabroso, la verdad. Es muy sencillo y muy rico. Lleva verdurita, lleva pollo, poca grasa. En donde lo freímos, pues con poca grasa. Pueden acompañar con arrocito, un espagueti, frijolitos de la olla. O sea, lo que gusten y lo que Dios, lo que tengan, ¿verdad? Y lo que Dios les socorra. Es un platillo muy rico, muy delicioso, muy fácil. Y este, pues los invito a preparar. Saludos para todos. Dios los bendiga y los proteja. Recuerden suscribirse, compartir y comentar. Con gusto les contesto. Dios me los bendiga y me los cuide. Ya les dije, pues se los repito. Eso nunca está de más. Miren, qué rico. Vean nada más, qué sabroso. Pueden poner todo el pollo dentro. O ir siguiendo una pieza y con el chilito sazonado cinco minutos. Y les va a quedar delicioso. Qué delicia. Bueno, recuerden que todo lo que hacemos en nuestra cocina lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Que toda nuestra cocina pues siempre requiere de eso principalmente del ingrediente secreto que es el amor, la paciencia, el tiempo. Pero vale la pena nuestros guisaditos porque siempre, aunque sean muy sencillos, van a quedar muy deliciosos porque lo preparamos con mucho amor. Pues, este, suscríbanse, compartan y comenten. Y muchas gracias por estar aquí. Dios me los bendiga. Hasta luego.